Hoy día domingo 6 de diciembre se procederá a tomar la promesa acá en Pichudureo a un scout que llegó al grupo Colegio Concepción, yo diría no mucho tiempo, pero ya está impregnado con esto que es el movimiento scout, los abanderados entonces pasan y toman colocación para... Pastor, entiendo que quieres dar tu promesa Sí jefe Artículo de la ley, ¿qué más le gusta? El scout daba la naturaleza porque él encuentra a Dios ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo porque encuentra a Dios y tiene que cuidarlo todo porque él encuentra lo que él es el clavo Se procederá a tomar la promesa Prometo por mi honor hacer cuanto de mi dependa para cumplir mis deberes con Dios y mi patria para llevar todo el tiempo a los demás, que ahí la ley es cada Lo que va Todo el andén En media Bueno El padrino pasa a colocarle el pañolín Está retirando el pañolín de aspirante que es el que lo cobijó por un tiempo y ahora ya recibe el pañolín de promesa para llevarlo con mucha honra en todas las actividades que se desarrolle tanto en su patrulla como scout y a lo mejor el día de mañana como jefe ¡Vaya, vuelve! Fila La mantera se retira Atención Scout, matemático a la 1, 2, 3 Espero que haya sido un ejemplo para aquellos que están iniciando en el movimiento Como es este lugar Porque estos son los orígenes del movimiento Scout Cuando todos dimos esa promesa Yo no hace mucho tiempo que la di ¿Ya? Para ver cómo quedó la cosa Más bien, no sé qué Vamos a conversar El conversar siempre es importante Más tiempo de conversar con ustedes No era hacer ninguna ¿Ya? Me alegro de que vayamos bastante bien en este campamento Y que haya harta fibra Yo te digo, a lo mejor nosotros Nos somos muy niños cantores Pero sí, somos un rato de la boda para una chica así que es bastante difícil ¿No? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lista? Nos da la primera chica así que es muy bien Listo, gracias Hola Simón Hola Simón ¿Cómo dices? ¿Vas a ayudar a la chica así que es un rato? ¿Cómo dices? Bien, está bueno. Está excelente. Vamos a poner un palo aquí y vamos a poner con el tronco así. Ah, asiento. Claro, asiento. Pero mañana, o sea, ahora ya terminamos ahora. Pero una vez que comimos de algo que siga para la mano. Muestra la punta que ganó. Llega la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Ah, llegó la catapulta. ¿Puedes tirar? No, 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 no. Ahí. Ahí. Dejá la vuelta. Bien, gracias. ¿Esto no puedo tirar? ¿Llebro aquí? Espera. ¿Quieres aquí? Catapulta, ¿cuál? No, pero hay que tomar con la regula. ¿Para que ganó? ¿Para que ganó? Pues primer lugar. Yo sé que no está con un árbol. Con unas palas, la mata ahí. ¿Y lo hiciste? ¿Qué? Al árbol le cayó. Si podía agarrar un palo. ¿Era correcta ahí? Se me calé hecho usted porque... Corriera. ¿El sistema? Sí, claro. Sí, seguramente. No, no. Cómo le cayó. Bueno, no. Sí, eso es lo que se llama. ¿Aquí está? No, no. No, no. ¿Qué pasa, no? No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El niño, sube. Te pegó y te cogió con el ojo. Los matitos no son mas. Los matitos no son mas. ¡Vamos! Soprita, ¡Jit patito! ¿Vamos a ver? ¿Cuál es? ¿Vamos a verlos? Para terminarlo. Espera tú nomás porque vareis corriendo al vacilo, ¡Es mío, es mío! ¡Nadie más lo sé! ¡No te has pensado en la cascada! ¡No te has pensado en la cascada! ¡Cuidado en la noche va a cortar todos los amarros! ¡Puro picado! ¡Ya se más sube la escalera! ¡Vamos a ver! Simón, sube la escalera. ¿Tú sabes subirla? ¡Ya! ¿Tú puedes, Simón? ¡Bajo, bajo! ¡Simo, corre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, maestro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Estoy aquí. ¿Te ha gustado? No hay mucho en la cara para que se sepa que es ella. Desgraciadamente estamos en la saladería. Se llevaron los huevos. Pobre manito, me va a matar. Sácalo de ahí ahora. Y lo muestro de la cámara. Qué linda la mano. Más rato va a andar con así la manucha. ¿Él se va a salir? ¡El cuarto! Ahí no fue. Van a tener que hacer un nudo Que se le ajuste en la primera etapa Que es aquí Va a ser en la espalda Aquí Después van a correr donde la jefa Que le va a pasar Una flobita, una bombita de agua Para que lo revienten Inflándolo Van a volver a correr donde va a estar yo acá ubicado Para coser Un botón en el pantalón Para tener que nebrar la aguja Y coserse un botón en el pantalón Para después correr Y terminar allá donde están los jugos Donde se hará servir un vaso de jugo Al seco Y el primero que... Pedro ¿Por qué le tengo que hacer todo? ¿Por qué le tengo que hacer todo? Pedro ¿Por qué le tengo que hacer todo el palito? Jefe Corre Corre No, es que se ponen Ah, no Me molesta Ay, son muy duras Ay, son muy duras No, yo soy duras Yo soy duras Tú podré ir a firmar aquí esta fe O se te puede echar Ay, vos te tengo que ir con amor Con... Lo tuyo Lo tengo que ir con amor Con... Llega En la rienda 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 ¿Vivo o no? Sí, vivo Estabas abridas ¿Cómo estás? ¿Cómo cuatro? Estás en cámara escandida Construcción de balsas acá en Pichudreo No, no No, no Cuidado, cuidado Vamos a Le dio la bella Sabía Que más tarde fundaría Una gran patrulla Una gran patrulla Que siempre ganaría No importa mucho lo que empiecen Seremos siempre y más Lo más importante Que más tarde No, no Reboca Que más tarde Que más tarde Sí, vivo ¡Toma la arena! ¡Bravo ya! ¡Toma la arena! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se prepara el corneta para tocar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí pueden ver a Gustavo como siempre comiendo Uno de los hombos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No levanten los pies, Claudia. ¡Cati! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Arrasta los pies! ¡Arrasta! ¡Arraste los pies! ¡Arraste los pies, Jennifer! ¡Vamos! 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 ¿Te grabó? ¡Vamos, uno, dos! ¡No! ¡Arraste los pies! ¡Arraste los pies! ¡Logras, ologras, ologras! ¡Vamos, Jenny! ¡Tú puedes, Jenny! ¡Arraste los pies, Adriana! ¡Arraste, bajate, bajate! ¡Ayúganle a la Jenny! ¡Es un pie arriba del otro! ¡Adriana, un pie arriba del otro! ¡Arraste, arraste! ¡Arraste, arraste! ¡Arraste, arraste! ¡Arraste, arraste! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, no más! ¡Adiós, corre! ¡No me duele! ¡No puede, no se puede! ¡Arriana! ¡Vamos! ¡Vamos, Jenny! ¡No pasa aquí! ¡No pasa aquí! ¡Vamos, si puede! ¡Vamos, Jenny! ¡Si puede, Jenny! ¡Si puede, Jenny! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Saca el calor y el miniatro! ¡No! ¡No se pierde! ¡Vamos, clave! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, vamos! ¡Agacha más la cabeza! ¡Punte y codo! ¡No hago con manos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jenny! ¡Claudio, corre y hace! ¡No pasa arriba! ¡Hace el carro! ¡Cámarón, gajo! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos a la prisión, a la prisión! ¡No está en la mañana! ¡Ah! ¡Gracias, la córreste nomás! ¡Es que no me la puedo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡No se pierde. ¡Ya la dejen secar! ¡No se pierde los pies! ¡Levantenle uno de los pies a la última! ¡Tírate congressional! ¡Si la tirate no más tres! ¡Tállate! ¡Tengo los pies agarrados! ¡Simpúlsate! ¡Vamos, impúlsate! ¡Vamos, impúlsate! ¡Párense, párense! ¡Párense, rápido! ¡Corran, corran! ¡Bien! ¡Buenas gracias! ¡Dame la mano, no me lo! ¡Fuerte! ¡Arránchame! ¡Ahora no tienen la gracia en la vida! ¡No veo nada! ¡No sé lo mismo! ¡Y Betty! ¡Bien, Marcela! ¡No sé cómo está, no es bien! ¡Oh, qué bueno! ¡Bien, Marcela! ¡Bien, Marcela! ¡Bien! ¡Toque el palo! ¡Sí! ¡Toque el palo, toque el palo! ¡Vamos! ¡Y así la vez! ¡Ya, bájate! ¡Bien! ¡Cálmate, calmate, brilla! ¡Bien! ¡Aquí la vamos! ¡Bien, Marcela! ¡Aquí la vamos, vamos! ¡Bien, Seguira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bájate! ¡Bien! Eso. Espera, Espera, Espera! Vamos, para más y vamos! Vamos, para más y vamos! ¡Paraguay nos espera! ¡Vamos! Paraguay nos espera! ¡Quién no hagas eso! ¡Repala los pies! ¡Nos Piedras ayuda! ¡Salí! ¡Salí! ¡Porquera, porra! ¡No la piernas! ¡Vamos, Graciela! ¡Vamos Vicky, vamos! ¡Oye, no me... ¡Vamos, vamos Vicky! ¡Agárate la cabeza! ¡Bien Graciela! ¡Vos Vicky! ¡Vamos Vicky, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!